Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la ciudad del Vaticano en nuestro informativo desde Roma con el padre Jorge Mújica Bienvenidos a este resumen informativo, una colaboración de la agencia de noticias ENIT con Guadalupe Radio Soy el padre Jorge Enrique Mújica, les saludo muy cordialmente desde la ciudad de Roma y pasamos a reportar las noticias más relevantes acumuladas en la semana del 14 al 20 de octubre del año 2024 Vamos a las informaciones Lo más importante de la semana Ante todo una novedad que no es de la semana precedente Se ha dado a conocer que el Papa Francisco publicará una nueva encíclica, la cuarta en estos 11 años de pontificado Una encíclica muy particular porque gira en torno a una de las devociones que más están en el corazón de los católicos y es el Sagrado Corazón de Jesús Esta noticia está en desarrollo porque aparecerá la encíclica el 24 de octubre o si este noticiero se ve posteriormente ya habrá aparecido y retomaremos seguramente ese tema en el informativo de la próxima semana Vamos a las demás informaciones Este domingo 20 de octubre el Papa Francisco canonizó a 14 nuevos santos en la Plaza de San Pedro Un grupo pequeño de esos 14 nuevos santos se trata de mártires cristianos que fueron martirizados por islamistas en torno al Medio Oriente La estampa que se ha utilizado especialmente para visibilizar el testimonio de estos mártires es francamente preciosa y coyunturalmente importante debido a que hoy muchos cristianos sufren persecución a causa de su fe principalmente en países de mayoría musulmana y después también en países de mayoría hinduista Por otra parte esta semana pasada el Papa Francisco concretamente el jueves 17 de octubre recibió a un grupo de representantes ministros del G7 y al recibirlos tratando el tema de las personas con discapacidad el Papa evidenció algo dijo que a él le gustaba más hablar de personas con capacidades diferentes que personas con discapacidad así es de que si ahora queremos hablar con esta sensibilidad que nos pone el Papa respecto a estas personas con capacidades diferentes ya sabemos también qué vocabulario emplear Por otra parte se ha hecho público una noticia muy buena con la cual iniciará el año 2025 y se trata nada menos de la publicación de un libro autobiográfico del Papa Francisco aunque hay quien discute si es el primer libro autobiográfico o no debido a que precisamente este año 2024 apareció un libro llamado Life en el que se intercalan episodios contados por el Papa este nuevo libro, Esperanza es un libro que el Papa tenía pensado para publicar cuando él falleciera sin embargo, por razones que no conocemos el Papa ha querido adelantar la publicación de este libro centrado en una virtud tan necesaria que además en el contexto del jubileo es temáticamente relevante que es precisamente el tema del jubileo también la esperanza este libro, que también se llama así Esperanza, aparecerá en enero por otra parte, el Papa Francisco quiso dedicar tiempo a encuentros particulares con participantes en el sínodo por categorías de personas mujeres, laicos el Papa ha tenido encuentros con estos participantes ahí en el sínodo sobre la sinodalidad y no olvidemos que prácticamente el sínodo sobre la sinodalidad ha marcado la agenda informativa de todo el mes de octubre porque comenzó a inicios de mes y termina a finales de este mismo mes de octubre ha marcado un poco la agenda informativa de la Santa Sede de hecho se han producido menos nombramientos que los que suele haber en otros meses del año pues el Papa quiso encontrar a estas personas ha sido noticia precisamente en el contexto del sínodo muchos de los temas en discusión gracias a que algunos de los participantes van a la sala de prensa de la Santa Sede y refieren muchos de ellos sus puntos de vista particulares otros lo que se ha discutido en el aula y así se puede calibrar un poco la sensibilidad en torno a temas polémicos que va desde la ordenación de mujeres como diáconos a la participación de los laicos en los campos decisionales de la iglesia o también las decisiones que debe o puede tomar la conferencia episcopal o la apertura a una estructura superior a las conferencias episcopales especialmente también porque ha sido discutido en materia sinodal inclusive un tema no menos polémico como es el tema de la inclusión entre comillas porque así la llaman de las personas con tendencias homosexuales o atracciones al mismo sexo en la iglesia católica de hecho en ese contexto el Papa Francisco la semana pasada también recibió como parte de su agenda privada no como digamos en esta distinción entre las actividades públicas del Papa Francisco y la agenda privada de la persona Jorge Mario Bergoglio recibió a un grupo de personas homosexuales y familiares también de personas transgénero pasando informaciones sobre otros temas a nivel eclesial esta semana pasada se dieron a conocer las estadísticas de la iglesia católica a nivel mundial las estadísticas que publica la agencia Fides en el contexto del DOM en el día mundial de las misiones que este año coincidió en que fuera el día 20 de octubre una vez al año siempre en el mes de octubre se celebra el día mundial de las misiones y en este contexto se dieron a conocer las estadísticas para no liar un poco la información con las cifras podemos decir a grosso modo dado que se pueden consultar en la página web de nuestra agencia de noticias que los católicos en el lapso de tiempo de 25 años hemos crecido también ha crecido sorprendentemente aunque no siempre lo parece así el número ligeramente de sacerdotes dioses sanos si ha disminuido el número de religiosas el número de religiosos y sin embargo se ha mantenido una tendencia creciente en el número de bautismos esto evidencia por una parte que hay continentes florecientes que han venido a nutrir a alimentar este aspecto numérico de la iglesia mientras que en otros continentes como concretamente Europa los católicos no solamente en el número de bautismos han disminuido sino también en la presencia de sacerdotes finalmente hemos conocido y esto toca un poco a la diócesis en la que se encuentra nuestra agencia de noticias perdón nuestra radio hermana Guadalupe Radio se ha dado a conocer el arzobispo de Los Ángeles dio a conocer que la arquidiócesis pagará en acuerdos por asuntos relacionados con demandas por abusos por parte de algunos miembros del clero y personas de iglesia la cantidad de 800 millones de dólares en acuerdos económicos se trata de la segunda suma más elevada pagada por la arquidiócesis después de una suma pagada en el pasado curiosamente no se dice y vale la pena recordarlo que detrás de estos casos que ya estaban prescritos pero por una ley excepcional en el estado de California fueron ampliados detrás de estas denuncias está un buffet de abogados que en el pasado y también en el presente ha lucrado con el tema de los abusos que es la firma de Jeff Anderson este abogado estadounidense realmente ha hecho negocio ha lucrado con esto porque estos acuerdos económicos a los que se llega no todos lo reciben las víctimas desgraciadamente una parte va y una parte sustancial va a pagar a este bufet de abogados que se quedan con una nada de especial de cantidad que en el pasado ha sido objeto también lo hemos tratado nosotros en nuestras informaciones con los abogados y no precisamente con las víctimas estas son las informaciones más relevantes acumuladas a lo largo de esta semana con una buena noticia empezamos que fue la del anuncio de la encíclica del Papa y esperamos que la siguiente semana en el siguiente resumen informativo podamos ofrecerles muchas más noticias también positivas también buenas noticias y también las noticias ordinarias que forman parte del devenir de la iglesia católica de la actividad de la santa sede y de la vida del Papa soy el padre Jorge Enrique Mujica les saludo muy cordialmente desde la ciudad de Roma y nos escuchamos nos vemos porque Guadalupe Radio es una radio que también se ve la próxima semana hasta luego las principales noticias desde el Vaticano en desde Roma con el padre Jorge Mujica ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!